¡Suscríbete al canal! Hay equipos que se tienen nivel y que se dedican a jugar, que no se dan y dan falta, sino que se dedican a jugar. Estuvo muy bien, me pareció bueno. Aprovecha ahí para mandar saludos de repente a la familia, a los amigos, al club de FAZ, los que te vayan a ver, no sé. Aprovecha ahí. Un saludo a todos los que están en toda la jornada, participando, viendo a su equipo, a lo que hacen los árbitros, a lo que no hacemos. Muchas gracias por todo. Muy bien, éxitos ahí. Y vamos con el caballero acá. Luis, ¿cómo estás? Luis, ¿qué tal? Chévere, bastante chévere. Gracias por la invitación. De verdad que hay equipos que tienen nivel y vienen a jugar, a divertirse y hacer deporte, ¿no? Que es lo importante para salir un poco de todo este estrés que tenemos. También nosotros los árbitros venimos a ejercitar, a hacer deporte también porque no nada más venimos a impartir justicia o con un tema monetario, sino también a desestresarnos, a correr un poco. Y las instalaciones se prestan para la actividad deportiva porque se evita el contacto. Una cancha bien amplia. Y de verdad que felicito a la organización. Sé que están comenzando, pero van en buen camino. Un abrazo. Listo. Muchas gracias.